El castillo Kaneda El castillo Kaneda El castillo Kaneda Vamos con el segundo Venga, hombre, para allá Vale, perfecto, matamos al tercero Habla con Yuna ¿Dónde está? Ah, está aquí ¿Puedo subir por aquí arriba? Vale, ¿no? Ya están tirando petardos, tío Vale, cuidado que de aquí tienen Uno con lanza Vale, cúrate No curan mucho las curaciones, la verdad Vale, espabilado Vale, esta se ha cargado al suyo Ahí está Vamos a continuar por aquí La verdad es que el combate no es que me disguste Está bastante bien Y sobre todo lo que me gusta es el hecho de la curación ¿Vale? Que es tipo Hollow Knight Se van cargando esas bolitas conforme atacamos Y eso me gusta bastante, ¿vale? Porque en medio de un combate Pues nos permite curarnos varias veces Vale, ahí está Vamos a continuar por aquí Vale, están disparando cosas Y no sé si vienen para aquí, ¿eh? No tiene pinta Porque si no me habría caído ya Claro, rompemos la guardia Ya ahí destacamos con él No puedo agacharme ni nada, tío Hostia, hostia Las ráfagas esas ¿Esto qué es? Toma, en la boquita que la ha pegado Cuidado con este Vale, listo Voy a ir curando poco a poco Porque es que quitan bastante vida a los enemigos, ¿eh? Vuelva en la media del relato Vale, que le está pegando aquí con uno esta Perfecto No podemos seguir Debo hacerlo Retírate ¿Sola? Despeja una vía El señor Simura y yo tendremos que escapar rápido Pues buscaré una mondura Hazlo Si no vuelvo pronto Párate hacia el bosque Venga, va Que no la dejen ya Que se vaya de aquí Que no nos moleste más Pulsa el triángulo para romper la defensa y desequilibrar Perfecto Vamos a venirnos por aquí Mira, ahí vienen más Vamos a continuar subiendo Cuidado con el lancita Madre mía, el lancita es la que me ha pegado Vale Esto es lo que os digo Hay que ir con mucho cuidado Porque es que te matan bastante rápido Lo bueno es que cargas rápido también Entonces pues no tenemos que esperar mucho Vamos a ver ahora Este es rápido de matarlo Lo que pasa es que claro Mira, y estos que te instaben También pues Le voy a intentar gastar el esquive también Que no lo estoy gastando mucho Este no tiene lanza O sea, no tiene escudo Uy, 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 uy La lanza que rota está Vale, uno menos Me ha pesado, hombre Ya a este le rompemos el escudo Ahí está, ahora sí Lo que no sé es si podemos coger objetos por aquí o algo Yo la verdad es que no estoy investigando mucho En ese sentido Pero por lo que parece Vamos a ir con el mismo arma a todo el juego Prácticamente Porque si es el arma de nuestro padre Pues no quiero No creo que se separe de ella Así tan fácil A ver, esquiva de flechas Antes de disparar flechas Los arqueros mongoles gritan Y avisan a sus aliados que se agachen Vale Ya, antes de atacarle Mira que rabio el cabrón, eh Vale Ahí está Vale Vale, hay que esquivarlas No podemos hacer nada más Para tu casa ahí, hombre Tirando flechitas Y quiero un arco también Vale, voy a continuar por aquí Ahí está Comenzar enfrentamiento Madre mía 30.000 personas Ahí Vale, vamos a ver el duelo Pam Venga Espabilado Me curo gratis Un poquillo ¿A quién viene aquí? Tú primero Venga Espabilado Vale Es que los mariquitas Se esperan justo ahí A que esté esto Jodido Para atacarte La verdad es que lo hacen bien Los NPC Como no vayas con cuidado Se amontonan Y vamos Te matan en dos segundos ¡Kotuncan! Hostia A ver que viene Buscando ya al jefe Directamente Uy, uy, uy Que viene el papa Soy Jin Sakai El sobrino Del señor Shimura Es guapo Cómo se limpia la espadita ahí Acudo a vengar Su honor Mira, lo que sí que está vivo Estaba claro Que no lo había matado Vamos a ver Si no lo matan ahora Porque claro Uy, uy, uy Es Vuestro momento Señor Sakai Vamos a pegarnos Contra este Vale Les ha gustado A todos La idea De ponerte un boss En teoría Que te tiene que derrotar ¿No? Porque vamos El bicharrón este Aquí nomás a empezar Está guapo ¿Sabes? Vale Esquivamos Lo voy a hacer Cuando está así Pegarme Dicearme O algo Al botón Vale Que abono Escúchame ¿No le puedo hacer nada ¿O qué? Toma, hombre Bailao Joder Loco Vaya pepardas Tú Nada, nada Yo me dejo matar Rápidamente Y así sufrimos poco No me se le podrá ganar Pero es una locura O sea No estoy para nada Acostumbrado Al combate Toma Toma Payacho Venga Toma Toma Del Khan De nuevo ¿Quién es? Ah, su padre ¿Esa es la máscara que venía en la edición coleccionista que tengo yo? ¿La que tiene su padre? Está bastante chula la edición, la verdad Madre mía Las camochas que la han pegado ahí Ah, mira Si está la armadura ahí Algo me dice que esa armadura no la vamos a poder poner Pero vamos Hostia la abuelilla, eh Yuriko Vale, parece que esto es el entierro Ahora sois el líder del clan Sakai Sí No estáis solo, Jin Vuestro padre es el viento a vuestra espalda Vuestra madre Los pájaros en los árboles ¿Y el tío? Él os lo dirá Qué poeta la abuela es esta, ¿no? Mira, aquí está todo el mundo del clan La verdad es que está guapo, ¿sabes? Se muere tu padre y tienes que ir ahí viendo a todo el mundo ahí, eh Está guapo Y ahí está nuestro tío con la túnica de ceremonia Jedi Es el tío, ¿no? Ah, no, es un... Ah, Dios, este es el que se ha desmayado antes Este es el que se han ventilado antes ahí en la playa, creo Vale, aquí está nuestro tío Está muy chulo como lo han hecho todo Aquí mezclando el pasado No pude salvarlo Fui un cobarde Jin Eres un samurai Ha muerto Por mi culpa Venga, pequeñín Que no pasa nada Tu padre cayó en combate salvando a su hijo No hay más Fue borrado con una muerte honorable Ahora tú Continuarás su legado Eso es Está muy guapo el diseño, eh Tiene ahí como rayos Dibujados A la cara empanado que tenía de pequeño También te lo tengo que decir, eh Bueno, aunque la que tiene ahora es más o menos igual Un poco más me he pegado bofetadas Y mi tío está haciendo unas cosas ahí con la cara Vale Pues a partir de De la muerte de De nuestro padre Pues se ve que Nuestro tío nos acoge Y nos enseña A luchar como un samurai Y supongo Claro que ya está Vale, vamos a ver Porque estamos En una especie de playa Ahí está Desde ahí arriba nos tiraron Vale, sí que es la playa Madre mía La hostia que te has pegado, pequeño Mira, pues si tiene la espada y todo ¿Aún? Pensaba que se le había quedado el tío Ahí arriba, eh La técnica del viento Yasuo La técnica del viento Sigue el viento Sigue el viento Cuidado el cangrellet, eh Los cangrejitos Mira, mira, mira Ya se esconden todo rápido Quería pisarlo o algo A ver, vamos a venir por aquí Sigue el viento Madre mía ¿Hasta dónde crees que vaya, yo? Sigue el viento Pero el viento Ya no sopla A ver, mira, sí Está Juno aquí Vale, está aquí Jin ¿Qué ocurrió? Hallé al señor Simura No pude salvarlo Pero el can estaba allí Le fallé a mi tío Al menos estás entero Juré proteger esta isla con mi vida Mas los mongoles robaron nuestro hogar Mataron a los samuráis Nada, aquí hicieron una escabechina bastante tocha, eh Porque yo creo que solo quedamos nosotros y nuestro tío, ya, de los samuráis A veces, al mirar a la muerte a la cara Hay que hacer lo que sea para sobrevivir El can espera una guerra contra los samuráis Anticipará nuestros movimientos A menos que hayamos formas de sorprenderlo Así retomaremos la isla Y salvaremos a mi tío Cuenta conmigo Jinetes Los perros del can Son demasiados Vale, pues voy a tener que correr al caballo Ah, no, agacharme O sea, digo, el caballo no lo pillo, eh Vale, vienen a buscarnos Hostia, aguanta peña, tú Hostia No sé si nos están buscando a nosotros Que supongo que sí, vamos Vale, vámonos Vámonos No jodas, tío Vale Y el silbidet Vale, pues sí que parece que vamos a tener que estar siempre con el mismo caballo enganchados Vamos a ir con la tía Están enganchados todo el rato, ya verás tú Qué pesa la tía A ver ¿Dónde podemos ir? Al final nos va a tocar ir a por el hermano A ver si no, no se va a callar la tía ¿Dónde lo retienen? Estará cerca de Kechi Cerca de Kechi Ve allí y pregunta Me uniré después Taka no aguantará en una jaula mongola Te da falta decirle Yuna, eres pesadeta, eh Vale, pues No debería de quedarle mucho al prólogo ya, gente A ver, que entre la media hora del otro día Y los 15-20 minutos Que llevamos hoy Bueno, que eso está pareciendo el juego, gente Dejádmelo en los comentarios si os está gustando La verdad es que está bastante chulo Lo han hecho muy como una película, ¿no? Estas cinemáticas Están bastante chulas Vale No lo estoy manejando yo, pero Buah Qué chulo, tío Sucker Punch Presence Ghost of Shushima Nada, juegazo La herraje tiene pinta Nada más de ver estos paisajes y todo Acto 1 Rescata al señor Shimura Rescata al señor Shimura Mira, mira cómo se ve esto, gente Espectacular, eh Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí Mira, podemos explorar Vamos a ver un poco las opciones que tenemos Isla de Shushima Cuidado aquí que tenemos trailer hasta para el mapa, tú O sea, increíble Explora Shushima para descubrir nuevas ubicaciones Esto es un relato Completa relatos para crecer tu leyenda y obtener nuevos recursos y habilidades A medida que tu leyenda crezca, aprenderás nuevas y potentes técnicas Vale, bastante chulo esto entonces Elige tu próximo destino y deja que el viento te guíe Vale, ahora lo entiendo Entonces podemos ir eligiendo los destinos a donde queremos Y luego al utilizar un botón que podemos utilizar para llamar al viento Que nos lo explicarán más adelante, supongo Pues podemos venir a los objetivos Vale, voy a... A ver, diario de Jin Pero aquí me pone una de nuevo Un relato de Ishikawa El sensei Ishikawa nos unió a nuestra batalla con los mongoles en la playa de Komoda Si sigue con vida... Vale Vamos a ir a buscar a este Primero lo voy a marcar Y nada, pues esto será lo que hagamos en la siguiente misión Lo vamos a ir dejando por aquí Sigue el viento guía para alcanzar tu objetivo actual Desliza hacia arriba en el panel, a ver Anda Mira que chulo, eh O sea, le pego ya ahí a la pantallita O sea, que chulo, gente Mira, hasta las esporas, eh Por ahí volando Los abuelillos y todo Nada, espectacular Pues eso, a ver Si no me salen más letreros, gente Y lo vamos a ir dejando por aquí Que la verdad es que, como he dicho al principio Pues tampoco quiero que se queden muy largos los vídeos Los iremos haciendo de 20-30 minutillos Y con esto, pues terminamos el segundo capítulo de la historia, gente Así que poquito más Espero que os haya gustado Os animo a que me dejéis en los comentarios Que es lo que os está pareciendo el juego La verdad es que a mí Me está gustando mucho Y tengo ganas de seguir trayendo contenido del juego al canal Y poquito más Como he dicho Si os ha gustado Darle a like Suscribiros si no lo estáis, gente Y dejarme en los comentarios cualquier opinión o sugerencia Que la contestaré Encantado Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau